Hola a todas, soy la licenciada en kinesiología, Verónica Cervato, del Centro de Estética de Ofatum FEM y hoy vamos a hablar sobre el tratamiento Vela Body. El Vela Body es un tratamiento que se utiliza para lo que es el modelado corporal y para la celulitis y a la vez va a combinar cuatro tecnologías en un mismo tratamiento. Cuenta con radiofrecuencia que lo que va a hacer es aumentar la temperatura, regenerar las fibras de colágeno y lograr un tensado de la piel. Cuenta con infrarrojos que actúa sobre la parte de adiposidad y también tiene rodillos y un sistema de vacuum que van a generar un efecto de drenaje linfático para eliminar las toxinas. El tratamiento se puede realizar una vez por semana, se puede realizar en cualquier época del año, siempre y cuando teniendo en cuenta el bronceado y la exposición solar reciente para no provocar un daño en la piel. Las zonas a tratar más frecuente son abdomen, piernas, también se puede realizar en glúteos y en algunos casos también en brazos. Si bien en nuestro centro de estética en esta época, por lo general consultan por muchos tratamientos faciales, les quiero recordar que también tenemos muchos tratamientos corporales para que se puedan realizar. Por eso les invito a que de lunes a sábado vengan al centro de estética, hagamos una evaluación y juntas veamos cuál es el tratamiento adecuado para cada uno de ustedes. ¡Gracias!